¡Suscríbete al canal! Buenas noches, ¿cómo lo estás pasando? Buenas noches Virgi, bueno, muchas gracias por todo, me quieren saludar por el Día del Periodista Deportivo, justo que me entré en la mano, muchas gracias Adriano Beso que también nos saluda en vivo, bueno si es el Día del Periodista, le agradezco su saludo y ya me han saludado casi todos en el canal, excepto Javi Brana que se olvidó, pero bueno, vamos a tomar que después alguien le tiene que haber soplado y me terminó saludando por el Día del Periodista Deportivo, gracias por recordarlo. Bueno, bien, vamos a ir justamente a lo que todo el mundo espera, hablar de deportes y estamos en una previa que se hace larga hasta el sábado. Así es, empezamos hablando del deporte porque la selección argentina dirigida por Jorge Sampaoli ya piensa en el primero de sus partidos pensando justamente en el Mundial en Rusia y así como justamente dije recién, justamente tengo que decir que es con Rusia el partido, el primero de los partidos que va a tener el equipo de Jorge Sampaoli a modo de preparación y que va a servir de prueba, porque el entrenador considera que hay ciertos aspectos tácticos y técnicos que debe de mejorar para tener un equipo competitivo para el Mundial en el año 2018. El primero de los partidos va a ser el sábado 11, como lo decías vos, ante Rusia, este es el primero, y el segundo el martes 14 ante Nigeria en cuanto a estos partidos internacionales, te lo decía recién. A plantear ciertos aspectos tácticos, técnicos, a definir por parte de Jorge Sampaoli pensando en lograr un equipo compacto, más que nada pensando en cómo va a jugar si con línea de 3 en el fondo, si con línea de 4, si va a jugar con dos volantes de contención, si Messi va a jugar más tirado a la derecha o se puede cerrar al centro con dos delanteros de área, bueno, todo esto son preguntas que debe tener seguramente Jorge Sampaoli en su cabeza y que las va a ir trabajando en estos partidos, en estas pruebas, en estos amistosos, pensando en la cita. Lo más importante hoy para Jorge Sampaoli es el Mundial. Por esto mismo, los resultados con Rusia. A ver, ¿importa ganar? Sí. Si se pierde, importa y no. ¿Por qué? Porque siguen de prueba, como lo decíamos recién. Más que nada para darle minutos a aquellos jugadores que no vienen jugando, probar ciertos nombres que a lo mejor el entrenador tiene con dudas de que pueden llegar a estar a la altura o no. Por ejemplo, el caso de algunos de los que van a estar, te puedo mencionar a Emiliano Insuba, de 28 años, el lateral izquierdo, que viene del Stuttgart alemán y que va, de algún modo, a tener sus primeros minutos hace mucho tiempo que no estaba en la selección argentina. Lo estuvo hace algunos años atrás, pero Jorge Sampaoli tiene la duda de este jugador si va o puede llegar a tener posibilidades y ser uno de los seleccionables pensando en el Mundial en Rusia. Otro es Giovanni Lochel, el jugador del Paris Saint Germain, exjugador de Rosario Central, que van a tener sus minutos seguramente en estos amistosos y que Jorge Sampaoli los va a ir probando. No tuvo suerte Sampaoli en esta lista de convocados. ¿Por qué digo esto? Porque varios de los jugadores que han tenido minutos en las eliminatorias se fueron cayendo por lesiones, como es el caso de Gabriel Mercado, que se lesionó en el Sevilla. También Mauro Icardi tuvo una lesión en el Inter. Lucas Biglia, jugadores que son fundamentales en la estructura, si se quiere, el caso de Mercado y Biglia en la estructura de Jorge Sampaoli. Y un Mauro Icardi que a lo mejor puede llegar a ser alternativa con quien juegue de 9, que hasta ahora lo venía haciendo Darío Benedetto. Otro de los jugadores que no va a poder estar y que ha tenido mala suerte es Fabricio Augusto, el jugador de Independiente, lateral derecho, que podría haber sido el reemplazante de Gabriel Mercado. Bueno, justo se lesionó a Gabriel Mercado, hubiese tenido su chance, pero también se lesionó y no va a estar en los convocados. Lo decíamos recién, Argentina el día sábado 11 va a estar enfrentándose justamente a Rusia por el primero de los partidos de los, mejor dicho, amistosos internacionales. Ya pensando, ya no hay más eliminatorias, uno tiene la cabeza tan puesta en las eliminatorias. Pero estamos tranquilos. Nos costó tanto clasificar que realmente ya cuesta superarlo, pero bueno, hay que superarlo. Estamos clasificados al Mundial, primer partido internacional amistoso va a ser con Rusia el día 11. Y ya el día 14 con Nigeria el cierre de los primeros dos partidos amistosos pensando en el Mundial en el 2018. Buenísimo. ¿Y los horarios nos benefician para verlo a los argentinos o no tenés idea? Todavía no están los horarios. Yo no tengo confirmado el tema horarios, pero se va a poder ver seguramente. Porque si Argentina juega un partido amistoso en Rusia es con esta condición. También pesa el tema de la televisación. Seguramente va a ser un horario acorde y cómodo para los dos países. Yo especulo que va a ser un horario 18, entre las 18 y las 19 horas va a estar el horario. Lo vamos a confirmar con el correr de la semana, no hay ningún problema. Buenísimo. Otro tema a tratar de la selección argentina es la nueva indumentaria. Y aquí vamos a apelar a tu criterio porque vamos a ir mostrando, vamos a mostrar la camilleta, la nueva camilleta de esta a la que tiene Ángel Di María. Claro. Bueno, no la acompaña la cara Ángel Di María porque me va a complicar, pero la camiseta... Está malo. Bueno, no sé, había que decir algo. Esta es la nueva indumentaria de la selección argentina. Las laureles pixelados en las tiras celestes. Sí. ¿A usted qué le parece? ¿Le gusta? A mí me gusta. Tiene ciertos detalles. Me gusta el fundamento, que le busquen ahí una vuelta de rosca a la camiseta, está bueno. Más que nada en cuanto al diseño, está bueno para... No sé si me la voy a poder comprar porque está como... Debe estar cara, sí. Sí, pero si uno puede soñar, yo me encantaría tenerla. Si me la regalan, está buenísima. O sea, bueno, vamos a llegar a pensarlo. A lo mejor algún canje. Claro. Podría ser. Bueno, justamente tiene algunos comunos detalles en los bastones celestes y en los bastones blancos que generan alguna, si se quiere, diferencia con la camiseta anterior. Después está la camiseta alternativa, la segunda de las camisetas, que es una camiseta negra. Esa me pareció rara. Totalmente negra, con algunos detalles celestes y blancos debajo de los brazos. Pero, ¿cuál es el tema de la camiseta negra? Y vamos a ser totalmente sinceros, es que se jugaron dos mundiales con una camiseta azul. ¿Sí? Dos finales. Mundial 90 se perdió, Mundial 2014 se perdió. ¿Qué dijeron desde la Asociación del Fútbol Argentino? Cambiamos el color, pongamos un negro. Ah, usted dice que es cuestión de cábala. Sí, es cábala. ¿Viste la famosa palabra mufa? Sí. Bueno, esta camiseta o este color es mufa. Bueno, cambiamos al negro. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta camiseta que es de otro color. Veremos si les resulta. Por lo menos, ahí la tenemos, en imágenes. La camiseta negra, justamente, totalmente distinta a lo que nos venía mostrando la selección argentina. Camisetas alternativas, el azul tradicional ese. Bueno, ahora tenemos esta camiseta negra que va a ser la que se va a utilizar. Que venga con suerte. Esperemos. Si no, vamos a hacer, vamos a cambiarla a verde, no sé. Ya no vamos a saber qué color ponerle, pero seguramente vamos a tener suerte en este mundial en Rusia 2018. Bueno, pasamos al rugby. Así es, porque también tenemos que hablar del seleccionario argentino de rugby, los Pumas, que van a estar, o que ya se encuentran entrenando justamente. Ahí tenemos las imágenes. En Londres, el primer entrenamiento oficial desde la llegada a tierra británica. El equipo de Darío Urcade, que ya piensa en su primer partido el día sábado a las 12 del mediodía ante Inglaterra. Recordamos que es una serie de partidos. Primero va a ser Inglaterra, después va a ser con, justamente, Italia en Florencia el día 18 de noviembre. Va a ser el segundo de los partidos y va a cerrar, justamente, con Irlanda en Dublín, los tres partidos que serían el cierre de la temporada de los Pumas, que no han tenido una buena temporada, un buen 2017, y que piensa cerrarlo de la mejor manera. ¿Qué busca siempre Daniel Urcade, el entrenador del seleccionado de los Pumas? Generar amistosos con partidos, con equipos que se encuentren en un muy buen nivel internacional, como es el caso de Inglaterra, como es el caso de Italia, como es el caso de Irlanda. Y ya lo venimos viendo con el Rugby Championship. Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, equipos que están en el primer nivel mundial y que Argentina necesita este rodaje o este foguearse con estos equipos para, de algún modo, nivelar hacia arriba, si se quiere. Bueno, para cerrar de la mejor forma esta temporada 2017, que no ha sido de las mejores, pero que, sin duda, los Pumas siempre tienen alguna perlita para regalarnos. Seguramente algún triunfo importante, si es con Inglaterra, mucho mejor, se lo digo desde lo más profundo de mi ser. Si es con Inglaterra, bienvenido sea, si se empieza con Italia o con Irlanda, no me interesa, pero a Inglaterra hay que ganarle siempre en todos lados. Buenísimo, son encuentros entonces el sábado, es un día para que te quedes en tu casa viendo todos los partidos. Así es, porque tenés el seleccionado argentino de fútbol, pero también va a estar el Rugby, arrancamos temprano con el Rugby, después se sigue el fútbol. Bien, y ahora pasamos al básquet. Vamos a hablar de básquet también, del seleccionado argentino de básquet, porque se dio a conocer justamente esta nómina. De 13 jugadores, se recortó la nómina, habían 18, Sergio B. Hernández dijo, voy a poner los 13 que van a disputar las eliminatorias mundialistas, que, digamos, es la preparación y la clasificación al Mundial en China en el año 2019. Primer partido ante Paraguay el jueves 23 de noviembre en La Rioja, y el segundo con Panamá en condición de visitante el 26 de noviembre. Ahí estamos viendo los números y los jugadores. Si ponemos a repasar, bueno, Luis Fascola, el capitán y el goleador histórico del seleccionado argentino. También tenemos, por ejemplo, a Nicolás Laprovítola, que viene del Seriz Ruso. Otro de los jugadores que se pueden destacar es Marcos de Lía, que viene del Murcia de España, como así también Matías Andes. El mendocino, jugador de San Lorenzo. También varios jugadores que tienen que ver con equipos de la Argentina. Bueno, ahí está la nómina de 13 jugadores que van a ser quienes representen a la Argentina en las eliminatorias que se dividen en tres series de dos partidos. Es decir, seis partidos clasificatorias, pensando ya en el Mundial en China en el año 2019. Bien, bien, hay que prepararse. Bueno, extrañamos las curiosidades. Te extrañamos a vos también, pero extrañamos las curiosidades. Miren, vamos a mostrar esta curiosidad, que si podemos sacar el zócalo, porque yo te digo, tratá de no sacarle la vista a la pelota, porque te puede llegar a pasar esto. A ver, a ver, a ver. Epa, ¿dónde está la pelota? Ahí la encontró. Bueno, esto le pasó al arquero Robin Zentberg del Mainz de la Bundesliga, primera división de Alemania. No es que es un improvisado, pero se olvidó la pelota. Cuesta encontrarlo a él ya con este conjunto igual. Increíble, sí. Fue la pelota. Pero la pelota, ¿dónde está? El arquero se confió, dijo, Tomás, no la vio, se le fue. Bueno. Reacción rápida ahí. Hasta ese momento iba el partido 1 a 0, ganaba el equipo del Mainz, terminó empatado 1 a 1, porque el rival le hizo méritos para empatarlo. No tuvo nada que ver el arquero, uno puede decir, bueno, después de este blooper, ¿tuvo que ver el arquero? No, nada que ver el arquero, terminó empatado, pero el arquero que se olvidó la pelota o la pérdida de vista, opa, no la encontró. Bueno, esta es la curiosidad que te trajo hoy, Virgi, para hacer los reír un poco. Buenísima. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Nos estamos reencontrando con más deporte seguramente durante la semana. Muy feliz día, que termines de pasarla muy bien. A vos y a todos los colegas periodistas deportivos, también les deseamos desde aquí, desde Señalú, que pasen un lindo día. La verdad que el trabajo que hacen es fundamental. Vamos a ir a una tanda en Universidad Noticias y enseguida doblemos. Gracias. 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 Gracias.